Chiqui Wild Palms No me dejes ahora ¡No! Es que no me serán más graciosos ¡Ah! ¡Deberé en el infierno, Yoshi! ¡Y sacará el cerebro! ¿Dónde está mi hija? Su poder va más allá de todo lo conocido y dominando las mentes, dominarán el mundo Wild Stone presenta ¡Malditos! Wild Palms Esta noche de madrugada El deslace